En poco menos de un mes, se iniciará un juicio contra el exlíder de uno de los cárteles más poderosos, Joaquín El Chapo Guzmán, quien está extraditado en Estados Unidos desde el 19 de enero de 2017, luego de haber sido capturado el 8 de enero de 2016, y tras una batalla legal de casi un año, pese a que un tribunal mexicano consideró ilegal enviarlo al país vecino. Desde su fuga en enero de 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en 2011, el ranking de los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. Sin embargo, muchos ponen en duda si aún queda algo de aquella figura imponente, pues tras un tiempo en prisión, aislado hasta de sus pensamientos, ha mostrado conductas extrañas. Para que sepas de qué te estamos hablando, aquí te dejamos 8 datos escalofriantes de cómo vive actualmente el capo líder del cártel de Sinaloa. ¿Se está volviendo loco? En la prisión, la luz y el aire acondicionado están prendidos permanentemente, lo cual es una verdadera tortura ya que no puede dormir más de una hora seguida al día. Sus propios abogados aseguran que el chapo está perdiendo contacto con la realidad y sufre con tantes alucinaciones. Jaula de ratón La celda mide 6 por 2 metros, no hay ventanas ni televisión y solo tiene permitido escuchar la radio una hora al día. El tiempo no existe como parte de su castigo, las autoridades le retiraron su reloj, el único objeto que le permitía diferenciar entre el día y la noche. No hay solo una pequeña ventana en el pasillo es la única manera que tiene para ver el sol, y eso solo sucede cuando los guardias lo escoltan para la visita de su abogado, una vez al mes. La cárcel está en Manhattan, silencio ensordecedor. El chapo tiene completamente prohibido hablar con otro compañero de celda e incluso dirigirse a un guardia, a menos que sea completamente algo necesario. Barrera de lenguaje Los guardias de seguridad se burlan del chapo pues este no sabe hablar inglés, y tiene que dirigirse a ellos con señas. Nadie en la línea además de esto, le prohíben hablar por teléfono o tener cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, ni siquiera con su familia. Presuntamente, es una medida para que no pueda planear una nueva fuga. Su salud está en riesgo, la salud del capo está muy deteriorada, sufre de fuertes migrañas, tiene problemas para respirar y se aqueja por el exceso de ruido. Incluso, ha afirmado que escucha voces en su celda. Con información de Badabun, la neta noticias y Daily Mail y fotografías especiales anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ELN site en la portada Eln site en los recientes El señor La noticia en los ingresos José